Esto es un proyecto que he bajado por medio de la Unión Cordobesa se hace todos los años es un campeonato, vendría a ser anual, sí, entre todas las provincias que forma los DOGO los DOGO vendrían a ser el seleccionado de la provincia de Córdoba nosotros estamos en desarrollo en la división de desarrollo esto es la categoría DOGO desarrollo formada por ascenso, desarrollo, emergente y nivelación son cuatro categorías son cuatro categorías que están dentro de la provincia sacando primera bueno, esto es una bajada de la Unión se llama por club a una reunión a los delegados y se dice que cada club dependiendo su categoría es la cantidad de jugadores que tienen que mandar al trial son dos triales, este año se hizo uno solo y ahí eligen una preselección de 30 jugadores y después termina haciendo un filtro una semana, dos semanas antes del partido que quedan 24 jugadores ¿Vos estás haciendo una práctica a Córdoba? sí, nosotros fuimos el miércoles pasado con EMA CUENSE fuimos el primer trial ahí se hizo la la primera depuración ¿cómo? depuración sí, más o menos se hizo, éramos 60 jugadores de los cuales quedamos 30 bueno, ayer tuvimos el otro entrenamiento y ya más selectivo más para ubicarnos dentro de la cancha un entrenamiento más grupal de equipo el primero el miércoles pasó fue un partido fueron cuatro tres partidos cuatro partidos, perdón y eran más para ver gente y bueno, de ahí de ahí que quedaba quedaba claro, sí, seguro ya ahora el fin de semana hay una concentración en Jesús María sábado y domingo y bueno, el domingo darían los 24 que quedarían convocados para la semana que viene y es muy alto nivel es muy duro nosotros estamos con jugadores que son de otra categoría y se nota la diferencia se nota yo creo que se nota mucho la diferencia por la cantidad de gente que ellos tienen entrenando en su club no creo que nosotros no estemos mucho más lejos que ellos la única diferencia es la cantidad de gente y eso te hace te hace el juego claro y cómo físicamente cómo estás vos y estoy medio medio pero este año yo creo que no estoy en uno de los mejores años pero creo que no he desentonado para nada con mis otros compañeros que quedaron ahí en el seleccionado sí el paso es que por ahí vos jugando con otra persona con otra de otra categoría hace que tu juego también se haga más se levante más del nivel gracias a eso yo creo que todo es gracias a lo que hace el club nuestro de llegar de la forma que llegamos y los compañeros nuestros de nuestro club yo creo que cada uno de nosotros tanto como Ema como yo estamos en el lugar que estamos y todos los jugadores que están acá por los mismos compañeros nuestros es la única forma de crecer entre nosotros sino ayer el entrenamiento de ayer fue la entrada en calor después hicimos un ejercicio de defensa con parte de algo de físico y después pasamos a un a un juego es tipo un juego sigue siendo algo de calentamiento pero ya es contacto con aceleración con más forma de partido bueno y después dividieron los tres cuartos y los forward y formaron los tres cuartos hicieron corrida de línea y practicaron jugada y los forward hicimos scrum line y formaciones fijas esta seleccionada es para jugar en el el viernes nueve creo que es viernes nueve viernes nueve sábado diez y domingo once en la cancha de palermo bajo se juega la sede de córdoba hace como perdón córdoba hace como sede del super nueve son son nueve equipos y creo que hay no sé si dos o tres invitados más que uno sé que es brasil y el otro es chile y el otro no sé cuál es las demás son provincia que se hace anual se hace todos los años por lo general un saludo un saludo y el otro no sé